Hola Sala Violeta, soy la señor Flor y hoy vamos a jugar con las medias, así que lo primero que vamos a ir a hacer Corran a buscar las medias que hay en casa, todas las de mamá, papá, hermanos, hermanas, todas las que encuentran en casa Y empezamos el juego Bueno, acá estamos, este juego se llama ensalada de medias En primer lugar, separamos todas las medias y las mezclamos en una ensaladera que haya en casa, busquen en la cocina o pídanle a mamá Batimos mucho, mucho, mucho esa ensalada de medias y ahora, con la ayuda de mamá o papá, empezamos a buscar la pareja de cada una ¡Ojo! Tienen que ser iguales las medias Cuando encuentren la media que es igual, la ponen arriba de la mesa y seguimos buscando ¿Terminaron? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿No estuvo bueno? Y de paso, ayudamos a mamá y a papá a doblar un poco la ropa de casa Los quiero mucho y quiero ver cómo doblan esas medias que sean iguales siempre, no vale hacer trampa